El equipo ha crecido, ha tenido más el balón, ha sido más como tenía que ser. Lo justo habría sido un empate como mínimo. Estoy contento con el trabajo, con el crecimiento del equipo. Es la primera derrota en la Youth League y seguiremos trabajando para sacar esto adelante. Siempre es positivo, da igual el resultado. Es importante el esfuerzo del equipo y esto nos sirve para crecer como jugadores. Estoy convencido de que estos dos partidos que quedan no servirán para ganar, no servirán para pasar a la siguiente ronda. Si no me equivoco creo que dependemos de nosotros. De modo que adelante. Estoy convencido de que pasamos.